La ventaja del trabajo con la nube, con Google Drive, con Dropbox o cualquier cualquier servicio de esos es que me permite liberar memoria del celular que es un problema muy frecuente, según me comentaron. Un modo de liberar memoria es borrar archivos pero vaciar la papelera. Muchas veces uno, voy a abrir la galería, tengo una serie de imágenes, las borro a través de eliminar, pero esas imágenes quedan guardadas en la memoria del celular por si yo quiero restaurarlo luego. La mejor manera de vaciar, de recuperar memoria es luego de borrar una imagen o un video que me ocupaba mucho el lugar, habilitar los tres puntitos de arriba, ingresar la papelera y decirle vaciar. De este modo recupero efectivamente el espacio. ¡Gracias!